...delante, durante la cena cómo se comportó, ¿te contó alguna anécdota de las miles y miles que tiene? ¿Pudiste hablar, por ejemplo? No, se comportó como un señor, como lo que es, y no, no, no hablé de cosas personales de él. ¿Y él no te contó? Yo viví en la casa de él. Digo, bueno, ¿qué pasó ahí? Cuando él te dice, vamos a mi casa y te tengo que mostrar algo por internet. No, no me mostró nada por internet, me dio unos papeles, te dije. Pero él dijo que te mostró algo en internet. Él dijo que se habían ido a su casa. Sí, pónganse de acuerdo en la versión, che, porque si no es un quilombo. Y como no tenía laptop, lo tenía en la casa, se fue hasta la casa. No, no, me bajó unos papeles, o sea, me dio unos papeles en la mano, después bajé, pero tardé ni cinco minutos, subí, bajé. Gerardo Sofobis, ¿miente? No, yo no dije eso. Y pero él dijo que... No me metan en problemas. Pero él dijo que te mostró algo en internet y vos decís que te dio unos folletos. ¿Alguien que está mintiendo? Me dio unos papeles, claro. ¿Por internet? No, papeles. Él rescató el hecho de que no usa laptop y por eso te tenían que ir hasta tu casa, ¿no? Y mostrarte haciendo mucha alusión al hecho de que tenían que conectarse a internet. No, 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 no vio nada en internet, me imprimió unos papeles, nada más. Nada más. Nada más. Y cuando se fueron, vos primero fuiste con tu auto, él llegó en el suyo, cuando se fueron, se fueron juntos en el auto de él, ¿no? A la vez yo la fui en mi auto y él se fue en su auto. Pero las imágenes que nosotros vimos eran las dos. No, porque se corta justo, no se ve, no se ve. Cada una se fue por su... Ahora, él entró por la puerta de atrás, ¿no, Gabriela? No, por la de adelante. Ah, eso yo no sabría. Claro, vos ya habías llegado. Ya habías llegado. Bueno, oíme, ¿no tenés miedo? Digo, ¿cómo te sentirías si a raíz de este encuentro por primera vez desencadena un conflicto matrimonial entre Gerardo y Sofía? ¿Te sentirías culpable? No, culpable no, porque yo no tengo nada con el señor. Él tampoco conmigo, así que no sé por qué va a tener problemas. Y ante una cucharita como esa, cualquier mujer, te pediría explicaciones. Claro. Y bueno, si lo hizo es porque lo debe hacer siempre, no sé. Ahí no, no me quiero meter con él y su señora, por favor. Está bien, ¿alguna vez te pasó otra vez que en una primera, en una cena de negocios, alguien te intentara meter la cucharita en la boca o fue la primera vez? Bueno, tengo que ir, perdóname. No, está bien. No quiero hacerlo. Pero alguna vez, pero fue la primera vez, ¿te sentiste sorprendida ante la actitud de la cucharita? Sorprendida, no, fue la primera vez, pero bueno, sin mala intención. No, seguramente no, ninguna mala intención, no hubo ninguna. No, una buenísima intención, seguro. ¿Cuál era el postre? Ahora sí termino y te dejo ir. ¿Cuál era el postre que habían pedido? Peras, acarameladas. ¿No es que era burin de pan? Peras a car... Qué rico. Y vos le preguntaste si era rico la pera, tiene gusto pera. No, raro. Mamá me hace. Me parece... Era un burin de peras. Ah, bueno, bueno. Ah, 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 ah. Ya, al final de la nota que venga. Ya está, vamos, ya está para venir al piso. No, 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 no. Ya está para venir. Dale. Ya somos amigos, Gabriela. ¿No necesitas una piloto para que te lleve? Me encanta, ojalá me toque un día volar con vos. Ojalá tu jefe me invite a viajar y pilotes vos. No me contestó la pregunta de si el uniforme de pilota tiene... Es que no la escuchaba. Eh, no, perdón, Gabriela, una última pregunta. No me contestaste si el uniforme de pilota tiene pollera o pantalón. Pilota, pilota, piloto. ¿Piloto? No, yo uso pantalón. Eso depende de la empresa o el empresario que te toque. Ah, depende del empresario que te toque. ¿El empresario elige si te pone pollera o pantalón? Y la empresa siempre elige. No, obviamente, si o la empresa en la cual trabajes. Ah, está muy bien. Bueno, Gabriela, te has convertido ya en famosa. Digo, te van a empezar a reconocer y todo. Preparate. No, yo me voy. No se van a que viene y no vuelvo más. No, no, ¿cómo no vas a volver? Hay que cerrar, hay otro postre. Hay que ir a Carlos Paz. Gabriela, te agradezco mucho tu amabilidad. De verdad, gracias por estos minutos que nos diste. Te mando un beso enorme. Y nada. Y sos muy mona. Y la próxima vez que el postre con alguien. Bueno, pero está bien. Un beso, Gabriela, gracias. Bueno, un beso, abrazo a todos. Gracias. Muy bien. Chao, al final de la nota. Divina total. Te digo dos preguntas más y la tenemos aquí tomando un café. Ya, ya, ahí está. Ahí está, ahí estamos. Te gusta la cámara. Te gusta la cámara. Te gusta la cámara, te gusta la cámara, te digo.